Debemos hacer algo en esta tierra Porque en este planeta nos parieron Y hay que arreglar las cosas de los hombres Porque no somos pájaros ni perros Y bien si cuando ataco lo que odio O cuando canto a todos los que quiero La poesía quiere abandonarnos Las esperanzas de mi manifiesto Y sigo con las tablas de mi ley Acumulando estrellas y armamentos En el duro deber americano No me importa una rosa Más o menos Tengo un pacto de amor con la hermosura Tengo un pacto de sangre con mi pueblo Tengo un pacto de sangre con mi pueblo Tengo un pacto de sangre con mi pueblo